De acuerdo, señor presidente. Primero comentarles que tanto en maíz blanco, huevo, frijol, caña de azúcar, México es superhabitario, producimos más de lo que nos comemos, para verlo de manera sencilla, por eso hay abasto suficiente. Y también la Profeco tiene algunas características, facultades que normalmente no tiene. Normalmente funciona la oferta y la demanda y nosotros aquí exhibimos a quienes abusan de los consumidores, pero ahora tenemos facultades especiales. Nosotros vamos a empezar a ponerle una multa de tres millones de pesos a los que tengan aumentos injustificados a sus precios y no hay ningún motivo para subir nada que derive del maíz blanco, nada que venga de la caña de azúcar, frijol. ¿Por qué? Porque somos superhabitarios, huevo. En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía. Una vez asegurada se la paso a Segalmex, se la paso a la Defensa Nacional y en unos meses se las devolvemos, kilo por kilo. No hay ningún problema, no se va a abusar de nadie, pero tampoco vamos a permitir que se abuse y eso es con la ley en la mano. Sin embargo, tengo que reconocer que hay una gran solidaridad de la mayoría de los proveedores y de los comerciantes, hay que reconocerlo. Y lo quiero ver con el huevo en particular. Si me ponen la gráfica, por favor, para ser muy puntuales en el tema, porque preguntó en específico por el huevo, entonces vamos a ver la gráfica del huevo, estamos nosotros monitoreando desde hace más de 40 años, le tocó al presidente estar en el tema del quién es quién en los precios, no es algo nuevo, tenemos todo ese acervo histórico, sabemos cómo se comporta el mercado en cada uno de los productos, más de 10 mil productos y servicios y no lo vamos a dejar de hacer. Pero si ustedes ven, ahí se ve que había un aumento estacional muy leve, que se da cada año por el frío, las gallinas producen menos huevos con el frío, es una cosa, cada año es lo mismo y en cuanto se quita el frío la gallina produce más huevo, pero el aumento estacional es un aumento muy pequeño. Cuando se declara la fase 2 se ve que algunos quisieron aumentar el precio, ahí estamos viendo 42, 40, 30, 38, 38.6, es la raya negra, la línea negra es el promedio nacional y luego ahí tengo a los principales productores, Bachoco, El Calvario y San Juan. A los tres les hicimos requerimiento de información y apercibimiento y estamos por recibir las respuestas el día de hoy, en el transcurso del día de hoy y lo vamos a estar atendiendo. Yo estoy seguro que habrá una respuesta muy solidaria de ellos. Pero también quiero demostrarles un fenómeno que está pasando y les ruego la ayuda a todos los medios de comunicación. Cuando empezaron a sacar que a 90 pesos el kilo de huevo, dije yo, válgame Dios, salí corriendo a buscar dónde estaban vendiendo a 90 pesos el kilo del huevo. Si me ponen la foto, ahí está adelantito, eso fue lo que encontré. Por favor, lean completo, está bien que no escriben con una caligrafía perfecta, pero dice cono de huevo, no kilo de huevo, cono de huevo a 90 pesos. Ahí voy como loco a ver quién se está pasando de rosca para darme cuenta, y perdí mi tiempo, que el cono de huevo está a 90 pesos, el kilo lo tienen a 45, está un poquito alto, un poquito alto, pero no como para multarlo con tres millones de pesos. En general hay estabilidad en los precios, hay solidaridad de los proveedores. Y sí, si por ahí hay alguno que se quiere pasar de rosca, repórtenlo y vamos, pero repórtenlo en buena lid, llamándonos por teléfono al teléfono del consumidor 5555-688-722. Vamos a constatarlo y procedemos conforme a derecho, pero también ayúdenos reportando bien las cosas. También la letra chiquita se lee y la caligrafía, bueno, pues hay de todo. Mi letra está horrible, por ejemplo, peor que la de un médico. ¿Cómo se ha quitado sanciones a bolsillos completamente? Hasta ahorita no ha sido necesario. Yo creo que al Calixto, el pasado de listo, sí le vamos a ir a poner su multa de tres millones y también a algunos chevrons que vimos ahí, porque vamos a estar atentos. No estamos trabajando el mismo número de personal, de tres mil 800 números redondos estamos 400, pero esos 400 estamos en la calle incluyendo a un servidor. Con la sana distancia, como el presidente y yo aquí, mire, son más de dos metros, Susana, distancia, ahí está en medio. Así estamos trabajando. También recogimos un gel que no estaba etiquetado porque ponía en riesgo a los consumidores, mil 500 botellas, pues, gran cosa. Pero estamos atentos a cualquier detalle, ese producto se está analizando en Cofepris, en sus laboratorios, también en el de nosotros, para estar seguros que no tuviera ingredientes que pudieran hacerle daño. No compren cosas que no están etiquetadas. ¿No sería importante que cada uno es igual, procurador, estuvieran informando quién es quién sobre este tipo de cosas? ¿El presidente manda? Sí, 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 mientras estés. Yo a la orden. Nosotros no dejamos de monitorear y estaremos informando lo que sea necesario informar, no hay que escandalizarnos, menos hay que escandalizar. Se ocupa solidaridad, no abuso y la mayoría lo está demostrando. ¿Y sobre las tortillas, qué importe tiene? También lo tengo aquí, el precio de la tortilla. La tortilla en promedio nacional tiene dos precios, uno el que dan las grandes cadenas de autoservicio, que anda abajo de 12 pesos, anda como en 11, y no ha tenido variación. Nos vamos a la gráfica. Tengo también registrado en Ciudad de México, por regiones, nacional, como lo quieran ver al derecho o al revés. Pero lo más importante lo tengo aquí, la línea de abajo son supermercados que siempre han dado muy barato el kilo de tortilla, está después de la fase dos en 11 pesos con 40 centavos promedio nacional. Antes estaba a 11.80, de hecho bajó en los supermercados, bajó el precio de la tortilla, a ver si también lo reportan. Y después de la fase dos a 16 pesos sigue igual, hubo una bajadita y luego se mantuvo el promedio a 16 pesos. ¿Hay alguno que otro tortillero que lo llegó a dar a 22 o 24 pesos? Les caímos con un apercibimiento. Si insisten del apercibimiento viene la multa y de la multa pues entonces tendríamos que cerrar el negocio. Por eso ahí no hay mucho aseguramiento, porque con unos cuantos kilos de tortilla nos echamos un lonche nomás. Pero hay solidaridad de los tortilleros. El maíz blanco, que es la base de la tortilla, somos superhabitarios, ya ya va suficiente. ¿Pero no lo han entregado acaparamiento de productos? También es sancionable. Incluso es un delito contemplado por el Código Penal desde 1941, por cierto, es un artículo que no ha cambiado en el Código Penal Federal desde 1941. Hasta ahorita no lo hemos detectado. Yo estoy seguro que no va a suceder, porque ya hubiera sucedido. Esto lo estamos monitoreando desde enero. Cuando vimos que en China había el problema, pusimos nuestras barbas a remojar y va a llegar aquí tarde o temprano. Y estuvimos monitoreando las compras de los principales acopiadores. Por ejemplo, el frijol. Termina la cosecha de frijol en diciembre. El frijol ya está cosechado. Sabemos quiénes son los seis principales acopiadores de frijol en el país y lo hemos hecho de la mano con Sader. Es un trabajo en equipo, como lo ordenó el presidente, de todo el gobierno federal. Nadie andamos por nuestra cuenta.